¡Hola a todos y bienvenidos a The Fashion Lab de Mundo UR! El día de hoy les estaré mostrando cómo hacer tres looks con un mismo pantalón, para sacarle el mayor provecho posible a tus piezas. Nuestro primer look es más deportivo, incluye una franel a tu gusto, tenis y un pequeño bolso, perfecto para estar cómoda en tus actividades diarias. Para nuestro segundo look usaremos un body blanco, un blazer vintage y botas blancas para un look arriesgado y más elegante. Por último les mostraré un look más nocturno, con un crop top negro, blazer del mismo color y tacones. Este outfit es perfecto para una cena o salida de noche. Ponle accesorios a tu gusto y disfruta de cada look. Recuerda que el estilo no está en el precio de tus prendas, sino en cómo las uses. Esto fue The Fashion Lab. ¡Gracias! ¡Gracias!